12 claves para comunicar un gobierno durante el COVID-19 Clave número 2 Hay que emitir mensajes con muchísima claridad y tratar de enviar pilotos que estimulen la prosumisión ¿Qué es la prosumisión? Es que hoy los ciudadanos no quieren solamente escuchar al gobierno sino que sobre todo tienen miles de preguntas entonces hay que tratar de generar pilotos de prosumisión es decir, ponerme en los zapatos del ciudadano para poder en mi mensaje ya estar respondiendo las preguntas que él hace o incluso desde los gobiernos lanzar pilotos a través de secretarios de despacho a través de medios de comunicación para ver la gente cómo reacciona frente a las medidas estamos en un verdadero tubo de ensayo nadie había vivido lo que estamos viviendo por ende, no gaste su reputación lanzando medidas en un momento determinado sino que también ensállelas, sondéelas, póngalas a discusión no desde el gobierno sino desde diferentes instancias y eso le va a ayudar a entender qué piensa la gente y entender qué quiere la gente no solamente hay que ser claros hay que ser comprensibles por parte del ciudadano ha Gracias por ver el video.